Me vine a las 10 menos 20 de la mañana y me retiré a las 1 y 30. Así que el robo habrá sido entre las 11, 11 y media, todo. ¿En su domicilio entonces se robo? Sí, en el domicilio donde yo estoy viviendo en la casa de mi papá, en la Mariano Moreno, 296. ¿Y lo que les pasó? ¿Cómo ingresaron? Bueno, cuando yo llegué a mi casa, abrí el portón, entré, y cuando llegué hasta la puerta del fondo, donde yo siempre se entra, ya he visto un fierro y ya he visto colgado la cadena con el candado que han hecho palanca. Bueno, y entró esa persona y... ¿Usted piensa que fue una sola persona? Yo pienso que es una sola persona y que es una persona joven, como se dice, un pendejo. Que es un pendejo porque por la manera de... Tengo todo a la vuelta cerrado con alambre, todo, todo, así que una persona grande, así como nosotros. Cuesta ya para subir, bajar, todo eso. Y para colmo, el costo de la sequía yo casualmente he hecho limpia por el motivo de eso, decía de robo, porque había mucho yuyo y todo. Al final de cuentas limpio me roban, así que ahora todo sucio, capaz que no he robado. Lo que más buscaba era plata. Era plata porque lo que él se ha llevado, se ha llevado 7 mil pesos de plata que yo tenía para pagar hoy casualmente el pollero, hoy jueves. Por eso es que yo me fui a hacer la denuncia, una para que se acabe esto y otra para que tenga un papel de comprovancia para presentarle el pollero. Para que no... Para que te aguante, como quiere decir. Claro, claro, para que no me diga que me está fulereando, me quiere pagar, ¿ves? Bueno, entonces, y después entró, abrió, tengo tres roperos, y abrió uno de los roperos y había estéreo, reloj y un carro de monedas que yo estaba juntando para mi nieto. Tenía como 400, 380 pesos de monedas, de un peso y dos pesos. Bueno, se ha llevado todo, todo, todo. He abierto la caja registradora y me saco los 7 mil pesos. Bueno, no solo eso, conforme entra la otra pieza, yo tengo todavía la radio grabador, cuando todo pone pendrive y todo, y todas esas cosas no me tocó nada. Me ha ido, me saco una bolsa plástica llena de herramientas, que cuando yo salgo, sea en el auto, en la camioneta, me voy, póngale al sauce, por precaución, cargo esa herramienta para tener. Y después, cuando yo me voy a la feria del bordo los días domingos, siempre estoy ahí y compro una sola cosa. Voy y me compro un juego de herramientas, de llave, de destornillador, así, y bueno, lo tenía colgado así en la pared. Eso también me ha llevado. Son esos dos... Pero usted ha perdido bastante plata, digamos. Sí, la plata y todo el material, todo se tendría que hacer en peso, es bastante. Y más me duele y tengo esa impotencia y estoy bien, la verdad que bien enojado, nada más que trato de no demostrar, le doy, le doy siempre, le doy gracias a Dios de que me mantiene de esa manera para que no cometa, no cometa una locura, no, 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 diga a grande mal problema, ve. Entonces, quiero sentirme bien, tranquilo, feliz, pero yo sí voy a hacer una cosa, aquí en cámara, todo, que yo no me voy a olvidar. No me voy a olvidar que me han robado. ¿Hay alguna idea de quién puede haber sido? Yo, para mí, yo tengo una idea, pero no, no es, todavía no está concreta, pero tengo una idea y casualmente yo lo agarré hoy a esa persona, porque justo cuando estaba sacando la camioneta se volvía y estaba el muchacho, lo fue a mí, me dijo, Julio, mira y se vuelve. Y entonces le he gritado yo, vení, no quería venir. Y entonces le digo, pará, y sacó la camioneta y me leí echando diablo. Y bueno, se le he dicho un montón de cosas que prácticamente, no sé si puedo decir, pero el asunto, cosas que no, no tienen que llegar a... ¿No fue el único robo? ¿Hubo varias viviendas? No, no fue el único robo. Después me están cerrando de la Mabel, de la Mabel, que ha sido a las 6 de la mañana, el mío ha sido entre las 11 hasta las 12, póngale. El restaurante, un 20 de comida, también fue robado. Sí, también, así que... Pero él en ese momento no me dijo nada, él a mí no me dijo, ¿qué le pasa, don Julio? ¿Por qué me viene a echar la culpa? Como aceptando. Claro, exactamente, ves, él no me dijo así, no me dijo, ¿qué te pasa? Que mira cómo venía a echar la culpa, yo le voy a decir a mi mamá, que vamos a la policía, que tal. No, nada, se ha quedado calladito. Yo solo le he dicho una sola cosa, le he dicho, si vos lo has hecho, chango, no me dé a mí. Andar así con cómodo, pasar por la casa, por el portón, revolver de nuevo la bolsa y devolverme. Devolverme porque yo te lo juro que no voy a parar hasta recuperar mis cosas.